Barrios más afectados, donde viven alrededor de mil personas. Corrientes, la provincia de Corrientes, tiene 800, más de 800 evacuados. Y la realidad de este barrio, que se encuentra en Goya, donde llovieron 430 milímetros del domingo al día de hoy, se acumularon 430 milímetros, este barrio es el más afectado. Como yo te decía, el barrio Chacal, donde viven mil familias que ya han sido evacuadas y se acercaron al centro de evacuados. Mil familias. Que se encuentra muy cerca. Mil familias solamente de este barrio, Rolando. Qué barrio. Sí, en otro barrio también, que está muy afectado, hay más de mil familias también afectadas, que están siendo distribuidas por los centros de evacuados que hay aquí en Goya. Hay alrededor de tres centros evacuados. Nos decían ahí en Corrientes que el agua, por suerte, allá había escurrido, por lo que vos mostrán, no escurrió mucho, que digamos. No, no, este barrio particularmente, en este barrio no se escurrió el agua, hay muchísima agua dentro de las casas. Mirá la chica esa, está con el agua casi a la cintura. Sí, casi a la cintura, el agua llega casi a la cintura, es lo que nos decían. Esos durante toda la tarde, todos los vecinos estuvieron saliendo de sus casas, con sus hijos, con sus animales, para poder acercarse al centro de evacuados. Como yo te decía, hay 800 evacuados en toda la provincia de Corrientes y aquí de solamente este barrio, nos dicen que hay mil familias, pero bueno, que algunas personas deciden quedarse en sus casas y otras deciden ir hacia el centro de evacuados porque no quieren perder algunas cosas. Prenalo a ese hombre, que va a caminar descalzo, va a caminar descalzo y a riesgo de clavarse cualquier cosa. ¿Cómo se llama? Ay, no. No, se fue. Bueno, está complicado, sí se fue, no quiere hablar, pero acá hay otros vecinos que ya salieron. Bueno, contame, ¿cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Juan. Bueno, Juan, contanos cuál es tu situación y la de tus vecinos. Y no, y todos estamos por bajo de agua, hacia el... No puedo sacar otras cosas, mucha gente perdieron muebles, ropa, ropero, cama, pero es por situación del agua que no pasó demasiado. Rolando, ¿cuánto estás escuchando? ¿Es habitual que crezca tanto el agua ahí, en esa zona, o esta vez fue excepcional? Sí, prácticamente, sí, porque cuando llueve no tiene el agua como para correr y viene de la parte, digamos, de la ciudad de Carolina y desemboca acá. Ahora, qué increíble, porque pensá que el año pasado tenían sequía, ¿eh? Sí, ahora hay mucha agua. Nos decían que no solo es el agua de las lluvias, sino también de los desagües y de los ríos. Sí, viene el agua y desemboca acá, y no le da tiempo a que el agua, a que se escurra el agua. ¿Y recibieron algún tipo de ayuda? Sí, del municipio recibimos ayuda, o sea, recibimos ayuda, pero a la vez es poco, le quiero decir. Claro. En el sentido de que lo que no dan no nos dio tiempo como para sacar cosas. Claro, es que son provincias pobres, municipios pobres, digamos, por eso es que hace falta la ayuda del Estado Nacional en estos casos, Juan. Y pareciera que es una característica... Sí, yo diría que sí. A ver, pero un cachillo. Juan, ¿es una característica del gobierno que la ayuda no estaría sucediendo? Sí, ahí estaba fijando las fechas. El 2 de enero hablé con el gobernador de la provincia de Corrientes, Gustavo Valdés. En ese momento hubo inundaciones en la localidad de Bellavista, tremendas inundaciones. Le pregunté puntual, le dije si había recibido fondos de Nación Portemporal o recibe. Y miren lo que me contestó el gobernador de Corrientes. No. Y tampoco llamaron. Ya no te pido que les mandes, pero llamaron un gobernador para decir, ¿necesitas algo? A salvo. Bueno, y lo que sí dijo, que a la intendencia sí habían llamado. Y ahí hay un dato. La intención de Milley, del gobierno de Milley, de tratar de pasar por arriba de los gobernadores y hablar directamente con los intendentes. Bueno, como decía Néstor. ¿Qué pasó en Bahía Blanca? En Bahía Blanca luego de la fallida visita de Milley, porque además parece que Milley eligió Bahía Blanca, pero no va a Corrientes. Es raro, ¿no? O sea, o va hasta todo el país que... Bueno, está lloviendo muchas partes. Entonces, bueno, lo cierto es que, por ejemplo, sus bieles, el intendente de Villa Blanca, juntó a todas las multinacionales que trabajan en el puerto, que trabajan ahí. ¿Sabés cuánta plata juntó? 9.000 millones de pesos. 9.000 millones de pesos juntó a sus bieles el intendente de Bahía Blanca para reconstruir la ciudad sin apoyo de Nación. Ahora me están confirmando que Corrientes, por ahora, no llamó nadie. Cecilia, ¿qué dice el pronóstico? ¿Va a volver a llover? ¿Cómo está la cosa ahí? Sí, el pronóstico dice que va a volver a llover la semana próxima y, bueno, esperan poder salir todas las familias de los diferentes barrios para poder llegar, por lo menos, a los centros evacuados. Pero la realidad, como yo te decía, Rolando, que no solo son las lluvias, sino que los ríos están muy altos y esa misma agua de los ríos llega hacia los barrios. En este caso, el barrio Chacal, en donde nos estamos ubicando en este momento, se encuentra al costado de la ruta. Nosotros, el año pasado, en este mismo lugar, cruzábamos y había una sequía total y había incendios que eran impresionantes, que se estaban llevando todo lo que era el pastizal, los árboles y demás. Hoy tenemos otra realidad con la llegada del niño que, bueno, lamentablemente está afectando a muchísimas familias. Pero hay que resaltar algo. Muchas familias se quedan en sus casas, se quedan en sus hogares porque tienen miedo a que le roben, porque quieren resguardar sus cosas. Entonces, no todas las familias se van de sus hogares. Es por eso que hoy son 830 familias en toda la provincia que han sido evacuadas. Pero, bueno, esperemos que las otras personas puedan salir porque también tenemos una realidad muy complicada, tanto en Chaco como en Corrientes, que es la situación del dengue. Cuando toda esta agua baje, van a resurgir los mosquitos. Y, bueno, lo que nos decían en otro barrio donde estábamos recién, hace un ratito, ubicados, es que cuando el agua baje van a resurgir los mosquitos. Sí, claro, tremendo. Hace tres años que una familia vive en este barrio, nos decía, y nunca pasó la fumigación con respecto al dengue. Es por eso que eso también, esto genera bastante peligro en relación a las enfermedades, Rolando. Sí, claro. Cecilia, gracias por el informe. Muchas gracias a ustedes y estaremos aquí atentos a lo que pueda surgir. Esperemos que el agua baje y que no continúen las lluvias, pero según el pronóstico, las lluvias se quedarían hasta el mes de marzo. Gracias a ustedes. Gracias.